Estamos convencidos que estamos defendiendo la reestructuración de la deuda más exitosa que ha tenido el mundo, estamos defendiendo el interés de los argentinos, estamos defendiendo el empleo, estamos defendiendo no condicionar el desarrollo nacional. No defender la posición de la Argentina y aceptar pagar en los términos de un juez municipal es tirar el destino de la Argentina a los buitres. Y naturalmente, consciente o inconscientemente, terminan defendiendo un modelo de endeudamiento que responde a la lógica del sistema financiero internacional y su usura. Nosotros tenemos la lógica del trabajo, del empleo y defender el interés de los argentinos. Creo que la actitud mayoritaria es una actitud de patriota, de defender las condiciones para que Argentina pueda pagar, pueda cumplir sus obligaciones y un juez no obstaculice el pago de la Argentina. Lo que se pretende es disparar a la Argentina al precipicio y nosotros no lo vamos a permitir y creo yo, sinceramente, que no debe haber argentinos que acepten o imaginen a la Argentina cayéndose en el precipicio o tirarlas directamente de su precipicio. Lo que se está generando es las condiciones para que Argentina pueda pagar y aquellos acreedores de la Argentina que quieran cobrarlo puedan hacer.